En verdad en el mundo mapuche nadie decide nada, creemos que en el mundo es así, ¿no? Pero hay que encontrar para lo que uno vino, porque uno vino a algo, por algo nació, pudo no haber sido, es más, no éramos, no existíamos, sin embargo un día nos concibieron, por fin nacimos, empezamos a ser gen de la tierra, a caminar, caminamos, somos tierra que camina y un día tendremos que dejar de habitar esta tierra que caminamos, para que vengan otros y mientras tanto, ¿qué hacemos? Algo vamos a dejar, una huellita. Radio Sabia Relatos de cuidado y sanación del cuerpo territorio Un espacio de escucha para resonar el buen vivir En esta temporada 1 estaremos escuchando relatos y prácticas desde las voces de mujeres y comunidades guardianas y defensoras territoriales Testimonios de resistencia, sanación y esperanza que lideran, aconsejan e inspiran un tejido social abundante y diverso Yo soy Maitika Virama Yo soy Daniela Fonten y les estaremos guiando en esta travesía Nacemos con la capacidad de articular 800 fonemas Los fonemas son las unidades mínimas de sonido que a través del lenguaje se cargan de significado M, A, R son fonemas que componen la palabra mar Aunque la mayoría de las lenguas contienen entre 20 y 35 fonemas, existen algunos idiomas que tienen hasta 90 Alrededor de los 6 meses empezamos a imitar los fonemas que escuchamos en nuestra cotidianidad Ruidos del exterior, la voz de nuestros padres y sonidos de la naturaleza Gracias a la imitación, la sociabilidad, la escucha y el afecto Nuestro cerebro empieza a desarrollar el aprendizaje del habla Hablar nos da la posibilidad de expresarnos en el plano verbal, de comunicar y de relacionarnos Hablar también nos invita a escuchar En este episodio hablamos con Beatriz Pichimalén Cantante mapuche de la Comunidad de los Toldos Ubicada en el Puel Mapu, Tierra del Este O en lo que es conocido ahora como la República Argentina Beatriz nos comparte una palabra de consejo y guianza Sobre la transmisión del saber en el canto La importancia de la comunidad para sostenernos en nuestro hacer Y la necesidad de establecer un diálogo constante de escucha Con nosotros mismos, con la tierra y con todos los seres vivos Estoy diciendo que soy una mujer, pequeña mujer en verdad Como un ser pequeño en lo que es el cosmos Pero también irreproducible en todo caso Nosotros somos apenas pequeños seres Y claro, la sociedad no originaria está un poquito confundida A mi modo de ver, con todo respeto lo digo Confundida en el sentido de creer que tiene la potestad de dar vuelta a todo De modificar todo, de explotar una mina De cambiar el curso de un río De llenar el aire con bombas O con, no sé, cosas que surcan el cielo Que surgen y que además estropean Esto no significa que uno dice Bueno, tengo que viajar aquí, me voy a ir de caballo De aquí a, no sé, a Estados Unidos No se trata de eso Si las cosas están puestas y se han conseguido Bueno, es todo para usar Lo que ocurre es que hay que saber hacerlo Y saber hasta dónde determinadas cosas No hay que hacerlas Porque todo lo que le hagamos a la Mapuñuque A la Madre Tierra Nos lo estamos haciendo a todas las especies Y a la humana también Entonces, ahora Todo esto que nos pasa Todo esto que está sucediendo Es producto, probablemente De la mano del hombre Porque yo no creo que Con su generosidad En esta época que estamos en el Como decimos en la primavera Para esta parte del territorio La tierra vuelve a parir Se vuelve a rasgar Y vuelve a nacer la semilla Y nos vuelve a dar alimento En los árboles En los frutos En la comida En lo cotidiano Los animales Las aves Todo se preparó desde el mes de junio En este territorio Y cuando llega diciembre Empieza a suceder eso Lo propio En la otra parte de la tierra Allende los mares Entonces Siempre está dando Ella es una madre Que no se cansa De tener su útero Listo para nosotros Y cuando todo esto sucedió Devenimos en esta Que para ahora Es una tragedia Y yo digo No es una tragedia Es el correctivo Que una madre Nos está poniendo Nos está Diciendo Que hay que Ponerse un tapabocas Hay que cerrar la boca Porque si uno va a hablar Tiene que decir Y si no Mejor callar No hemos sabido Respetar El aire Que nos mantiene vivo Lo hemos ensuciado Entonces también Taparse la nariz Y no hemos sabido ver Por eso también Taparse los ojos Pero por qué Está cansada de dar ella Está entrada en años Y no hemos sabido Ni respetarla Y mucho menos honrarla Por ahora Calladito la boca Tapadita la boca Y esperar El correctivo Hay que aprender Hay que tener Hay que ver Hay que escuchar Hay que sentarse O de pie O como quiera O acostado O como se le ocurra Pero dar un tiempo No darse a sí mismo Sino dar el tiempo Que necesitamos Para comprender En lo que estamos La responsabilidad Que tenemos Como especie humana Y entonces cuidar Todo esto Porque nosotros La vida Es una gran cadena Y cada uno Somos un eslabón Nada más Un pequeño eslabón ¿Por qué lo vamos a partir Y romper Antes de tiempo? No La Escucha La Escucha es el sentido predominante de las ballenas. Es por medio de la ecolocalización que las ballenas se comunican entre sí, se encuentran, se orientan y cazan su alimento. Es el ruido una fuente de estrés, sordera e inanición que afecta a la supervivencia de estos seres nómadas, guardianas antiguas de canciones submarinas. La Escucha Es construirnos como gente, porque uno no nace como tal, uno se va construyendo, aprende, aprende a caminar, aprende a hablar, aprende a comer, aprende a muchas cosas, a relacionarse, o no las aprende, o las aprende mal. Bueno, todo eso es construirse, después rectificar, porque naturalmente que uno cree una cosa y cuando va madurando, cuando va avanzando y cuando va compartiendo, por eso es tan importante la comunidad. Porque es la otredad que hace que uno se dé cuenta que existe porque uno existe, porque existe lo otro, donde mirarse el espejo, donde mirarse la propia sombra de uno, pero con esa otredad de la que digo. Y ellos son entonces los que van a acompañar esta vida, esta gesta. Por eso, cada vez que una persona comete un acto de grandeza, si queremos, o de bonomía, para no hacerlo grandilocuente, es un regocijo para la comunidad. Y de la misma manera, cuando uno comete una torpeza o un mal acto, es algo que le atañe a la comunidad, porque no hemos sabido inducir, acompañar, sostener, contener, para que sea un aporte. Por eso cada vida, cada momento es de altísimo valor en las comunidades, ¿no? Yo que me crié fuera de ella, porque nací en una comunidad, nos sacaron a tierra, nos tuvimos que ir, y la verdad es que retomo esta necesidad de salir en la búsqueda de lo que el cuerpo me pedía. Y el canto ha sido algo que me habitó como a todas y todas las especies. El cuerpo me avisó, yo di respuesta a esos avisos, a esos peuma, como decimos, esos sueños que uno puede tener, y entonces empecé a buscar. No sabía por dónde, tampoco sabía qué era lo que buscaba. Y hoy ya sé, concluyo que era esa identidad negada, perdida, ultrajada, pretendidamente oculta, y fue mi gente la que me acompañó en eso. Claro, me encontré con una gran resistencia, mucha gente me decía, aquí no hay indios, están todos muertos. Y yo miraba mi sombra, aquí estoy, estamos nosotros, mi madre está, mis tíos están, mi hermana está, yo estoy, no, estamos muertos. ¿Dónde estará el resto? Así como nosotros hay otros, no somos los únicos. ¿Dónde estará el resto? Así como nosotros hay otros, no somos los únicos. Así como nosotros hay otros, no somos los únicos. Tenemos aprendido que para que el cuerpo se enferme, primero se enfermó el espíritu, primero se enfermó el alma. Entonces algo le pasó a ese ser, a esa persona, algo interrumpió ese desarrollo armónico de sí, y entonces empezó a fallarle una parte. Yo fui una niña que además de ser desalojada con mi familia de la comunidad, empecé a estar enferma de la garganta, pero muy enferma. Vivíamos en el campo, siempre fuimos trabajadores rurales con mi familia, y médicos no había cerca. Mi madre era bastante reacia a ir a los médicos, sin embargo, en una ocasión que yo ya tenía mucha fiebre, no podía casi respirar, estaba bastante atacada, me llevó a un hospital cerca de un pueblo. Y entonces el médico cuando me vio, me revisó, le preguntó a mi mamá si no había en la zona un brote de difteria, cómo tendría la garganta. Bueno, mi madre se asustó mucho, me dieron antibióticos, remedios, inyecciones, toque aquello, y ahí me curé. En realidad no me curé, la enfermedad quedó ahí, latiendo. Todos los años, ya siendo una muchachita de 15 años, 16, 17, tenía yo otra vez la enfermedad de la garganta. Todos los años volvía. Era algo que estaba latente y se me presentaba. Bueno, ya siendo yo una muchacha de 20 años, llegando a los poblados, trabajando y qué sé yo, ya sabía yo qué remedio me podía comprar, así que ni al médico iba. Iba a la farmacia y pedía pantomicina 500 DM, y tomaba eso y se me pasaba. Pero ahí estaba. Un día, mucho más acá en el tiempo, empiezo yo a sacar el canto mapuche, empiezo a sacarlo, a balbucearlo, a entonarlo, y oh, llegó un momento que ese verano, ese año, no apareció la enfermedad. Y al siguiente, tampoco. Y nunca más me enfermé. Yo no soy una persona mencionada ni señalada para sanar nada. Si el canto que emito ayuda a mejorar, a acompañar, me lo ha dicho gente, puede ser, puede ser, sí, claro, no lo dudo. Pero no es que yo lo sea, ni lo hago para tal fin, de ninguna manera. Yo lo canto porque tengo la necesidad de entregar, de expresar. Y cuando todo el tiempo hago eso, entonces me curé. ¿Qué tengo que pensar yo? Que el canto es sanador. Yo solo tenía que hacer eso, porque ahí estaba anudado y me estaba dando señales el cuerpo. Concluyo yo en los años que la posibilidad de expresar hizo que lo físico se restituyera. Porque había algo ahí latente que me estaba diciendo. No, 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 no. El silencio o la ausencia de sonido es físicamente imposible. Aún dentro de las cámaras anecoicas diseñadas para reflejar el sonido, se reporta que escuchamos un sonido agudo de nuestro sistema nervioso y uno grave de nuestro sistema circulatorio. En el ámbito comunicativo, el silencio puede entenderse como la ausencia de habla y genera muchas reacciones. Puede despertar miedos o puede abrir paso a vínculos profundos. En occidente la palabra tiene mucho peso. Se le da más importancia a hablar que a escuchar. Aplazamos escuchar, escucharnos y escuchar a nuestro cuerpo, donde sucede continuamente lo más importante, la sangre que corre por nuestras venas y el latir de nuestros corazones. Y fíjense que cuando nosotros hablamos de cantar, no decimos cantar, entonar, componer, repetir, decimos sacar, sacar un canto. Y sacar un canto es eso, es el aliento que está dentro de uno para emitirlo con un sonido. Eso es una impronta, eso es algo inmediato. Yo a veces soy una repetidora de cantos antiguos para que no se pierdan. Pero esa es mi profesión. Y lo hago únicamente en nuestra lengua vernácula y ahora agregando otras lenguas originarias que me son entregados los cantos. Yo no voy a buscarlos. No ando con un grabador recopilando para que no se pierdan. No. Si llegan otra lengua y me dicen téngalo, compártalo, llévelo, entonces lo aprendo, me hago del canto en ese sentido y lo comparto. Y por eso digo que soy una repetidora, porque no hablo todas las lenguas originarias, por supuesto. Nuestra cultura ha sido siempre oral y todavía nosotros preservamos la palabra, porque ese es el sonido primario, ¿verdad? Para poder comunicarnos. Y entonces cuando lo hacemos, como a mí me gusta decir la palabra entonada, se transforma en un canto. Y eso de transmitir, entregar no es porque haya una potestad de la persona dueña de él, sino que, como digo, es la intención, la emoción que le pasó a la persona que sacó esas voces, esas palabras entonadas. Lo transforma en un canto y lo entrega. Lo comparte. Y entonces uno siempre, siempre pide el permiso, ¿no? Puedo hacerlo, ¿cómo lo haré si uno quiere repetirlo? Porque también está esa devolución de sobre lo que el otro versió, cantó, taileó. Bueno, uno también puede responder, no como un dúo o como un duelo de conversación, sino al contrario, como un agradecimiento. ¡Gracias! 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 Y sí, por ahí canta, taralea, o saca un, como también solemos decir, un hoi-hoi, ¿no? Un tra-la-la, si queremos, un sonido sin tener palabra. Para ser más específico, más ejemplificante, si queremos, de repente uno escucha la laguna. En la parte del Willimapu, de la Tierra del Sur, que es Patagonia, hay un viento permanente y constante, tanto en el invierno como en el verano. Y hay canción, hay una canción que comienza con la onomatopeya, con el sonido pretendido del viento, y dice, ui, 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 ui. Después el canto hace una pintura, pero yo a eso le agregué mi impronta. Y entonces, ¿cuál es mi intención? Eso para mí es un canto, porque siento ese viento que me pega, que me hace fruncir los ojos porque me entra la tierrita de la Patagonia. Pero hablábamos de la laguna, uno puede escuchar cuando ese viento, esa brisa fuerte de Patagonia, del viento que hablamos, mueve el agua, y entonces hay una canción antigua que yo la aprendí, digamos, la escuché cantar por otra alta voz nuestra, por una voz importante como fue Aime Paineiem, y ella solía decir que el canto, la laguna hablaba así, Y yo le agrego, porque oigo esa laguna, u otra, pero las lagunas de Patagonia, que van y vienen las aguas, mecidas por ese viento, golpean la costa. Y todo lo demás del canto. Entonces tiene la impronta de mi sentir, aunque yo estoy repitiendo aquel canto antiguo. Y sin embargo, puede suceder otro, que uno simplemente expresa una emoción, la que fuera, y tiene entonces o voces o sonidos, o voces y sonidos. Vamos, mi mujer, a saludar del día el calor, que cuando en tibie el maginal, haré por ti el choite purrú. Vientos llevarán mi robo activo al tagüenal, Es el pretender hablar con el sonido de la tierra, de la mapuñuque, la que ella nos entrega, porque nosotros decimos los pajaritos cantan, sí, claro que cantan, pero el viento también cuando baila con los árboles, cuando los mueve, el sonido que los árboles nos propone. ¿Y qué árboles? Porque no es lo mismo un pino que tiene ramas hacia arriba, que quizá un sauce llorón, como le decimos aquí, que cuelgan, penden las ramas y abrazan al agua, porque los sauce llorones crecen donde hay mucho río o mucha laguna profunda, necesitan de mucha agua, entonces ellos se mecen sobre el agua, ese es otro diálogo. Entonces hay que sentir, oír lo que la mapuñuque nos ofrece, o el diálogo que hace el agua con las piedras, cuando baja frondoso, ¿no es cierto? A veces las corre un poquito inclusive, ¿qué pasa con ella? Bueno, hace un tiempo yo andaba justamente por el sur, en el Gulumapo, en lo que hoy es tierra de Chile, y fuimos, me dicen, vamos a, la llevamos, vamos a ver el río, el Pucón, porque, bueno, andaba por esa zona. Y fuimos a saludarlo, lo fui a saludar. ¿Cómo hago yo? ¿Cómo se entera el río? El Leufu, como decimos, ¿cómo se entera que llegó una visitante? ¿Cómo hago? ¿Le canto? Sí, le puedo cantar. Y si no me nace el canto, me siento ahí, que fue lo que hice. Me senté, empecé a escuchar, a oír lo que el agüita me decía, y ahí oía con las piedras ese diálogo. Fue tan bonito porque cambiaba de sonido. Según el viento se presentaba más fuerte, menos fuerte, caía un poco la tarde, ya cuando el sol se fue retirando del fresco, entonces un chui, como decimos, un frío me dio, me hizo, me estremeció, y hasta una lágrima, hasta una lágrima me llegó, y ahí yo le entregué mi jugo, mi agua, y ahí hicimos un abrazo. Yo sentí que lo abracé y me abrazó. Ahí el río se enteró, ahí está, ya me fui, lo saludé. ¿Volveré? No sé, no sé. Pero pude saludarlo. Me hice amiga. La comunicación, en su sentido más elevado, nos une a otros seres. El aire que todo lo une y a todos nos nutre, es también transmisor de información, sonidos y señales. Es nuestro canto, cargado de reciprocidad y agradecimiento, un aliento de sabiduría y fuerza para nuestra comunidad y para la Tierra. Yo voy a repetir una vez más lo que la machi Adriana Pinda, de allá, de una zona también del sur, de Gulumapu, en alguna ocasión nos dijo respecto de la Mapu Ñuque, de la Madre de Tierra. Hay que cantarle, hay que cantarle en la lengua y en el idioma que sea. Nosotros, las mujeres, nos recomendó, tenemos que hacer eso. Y yo me encargué en ese momento de decirle que iba a pasar esa voz. Entonces, ¿cantarle a qué? Porque si no, uno podría decir, bueno, yo veo un río, como decíamos, veo un árbol, veo un pájaro, un fruto, yo a eso le voy a cantar. No, no es solo a eso. Es a lo intangible también, ¿verdad? A lo que se necesita. Si necesitamos que llueva, porque hay una época de sequía, bueno, hay que hacerlo. Hay que sacar un canto a la lluvia para solicitarlo. Pero, ¿dónde lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con quién lo vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Bueno, todo eso nos lo da la misma Mapu, la misma tierra. ¿Cómo hacerlo? No hay una fórmula. No hay que, bueno, hay que ir hasta aquí o hay que ponerse allí. No. En una gran ciudad, con una intervención tremenda de ruidos, de polución, de contaminación, un gentío que no nos escuchamos porque todo el mundo está con los WhatsApp o con lo que sea, sobre todo cuando se puede andar. Bueno, ¿ahí qué podemos hacer? ¿A quién le vamos a cantar? ¿Quién nos va a escuchar? ¿A dónde va a ir nuestro canto? Nuestra energía se va a perder con todo ese ruido. No es que uno tenga que ir a un bosque a hacerlo. Uno también puede hacer una introspección desde su lugar y hacer una elevación, por decir elevación, sacar ese canto, ¿verdad? Lo que sí yo diría es que cada quien, según en el espacio que le toque estar, puede hacerlo. Puede hacerlo. No hace falta que sea algo a viva voz ni con cuestiones grandilocuentes. Es un recogimiento también interno, ¿no? Sacar cada mañana, en esta época y en todas, pero más en esta época, yo me levanto y hago lo que decimos el guillipún. ¿Qué es eso? Es un agradecimiento. Yo hago un agradecimiento, un rogativo, pero es un agradecimiento al amanecer, al haber vuelto a poder incorporarme y andar y tener la potestad de decidir qué voy a hacer en ese día. Ojalá, lo que sí ruego es llegar al fin del día sin novedades, sin malas novedades y ojalá poder retirarme al descanso. Ahora voy a ir a dormir y amanezco y otra vez agradezco eso y vuelvo, porque eso un día no sucederá. Pero mientras tanto, tengo que tener esa atención y ofrendarle, ¿verdad? Ofrendarle a la mapu, darle, no solo mi canto y la energía, darle de beber, darle de comer, a lo mejor un pichintún, una pequeñez. Quizá el mate que voy a tomar, le voy a ofrecer el primer mate a ella. Y eso es lo que sacamos también allí, un momentito, entonces uno dice, ayuda, pide ayuda, ¿no? ¿Ayuda a qué? A seguir estando, a seguir viviendo, a seguir durando en estas condiciones. Bueno, puede ser entonar. ¡Suscríbete al canal! Y ya me siento completa, ya le entregué todo lo que yo puedo dar, hasta ahí. Bueno, hasta aquí está mi palabra. Gracias a Beatriz Pichimalén por su palabra generosa y su canto para esta entrevista que fue realizada vía virtual. Gracias también a Wanda Flor por todo su apoyo y acompañamiento. La música de este episodio contiene fragmentos de canciones de Beatriz Pichimalén y Aime Paine. Acorpamos la resistencia y la lucha por reconocimiento de autonomía de los pueblos indígenas en la República Argentina. Si quieren conocer más información sobre la situación actual, les invitamos a seguir al Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir en redes sociales. Este episodio fue producido y editado por Daniela Fonten y por mí, Maitika Virama. La edición y el diseño sonoro son de Carlos Castañana. Las transcripciones de Sofía Díaz Bejarán. Para información extra del episodio nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos como Radio-Savia en Instagram, Twitter y Facebook. Y como Radio-Savia en YouTube. También nos pueden encontrar en radiosavia.com. Este programa cuenta con el apoyo de Open Society Foundation.